Música El cluedo es un juego en el que ha ocurrido un asesinato y vamos a tener que averiguar que es lo que ha ocurrido Lo que pasa es que lo vamos a hacer de manera escénica Vamos a imaginarnos una fotografía en la que un equipo representará el crimen que haya ocurrido Cada uno hará una escena y los demás seremos detectives Y tendremos que averiguar que es lo que ha pasado Como ha pasado, nadie va a poder hablar Estudiésemos viendo una fotografía y a través de esa foto tenemos que averiguar lo que ha ocurrido Pero que pasa es que esa foto va a ser nosotros colocada como estatua Y podremos dejar mensajes, podemos utilizar el móvil Si queréis como que estás llamando, podéis escenificar lo que queráis Ejemplos que podemos hacer como Un asesinato de una familia porque nos han puesto de acuerdo a la hora de repartir la herencia Un asesinato de alguien que salía a correr y lo pillaba una mitad corriendo Otro de una mafia que... Vamos a pensar a ver cómo podemos hacer la historieta y luego el otro equipo resolverá el caso ¿Y en la foto tiene que salir el asesino? Sí, claro Todos los personajes tienen que salir en la foto Y entonces... ¿Ya está bien? Sí Hoy estás ahora mismo de la carecería sin que se vea el caso Daís una vuelta, miráis todo lo que veáis alrededor, cualquier pista que hayan podido dejar y entre vosotras os vais poniendo de acuerdo y no van a contestar a nada ellas simplemente van a ser estatuas de la imagen de lo que ha ocurrido y conforme vais avanzando un poco os irán resolviendo dudas pues venga, adelante, a resolver el caso un apoyo más mal fijaros en todos los detalles de negro se supone es pecadora es pecadora es una moción ¿qué es que le contaron a estas? que esto de nada a ver la foto me las está engañando y ahora es como me pasa en todos los detalles si no es muy bien todo lo que ves alrededor la engaña con Candela a ver y esta está cerrando y esta tiene Elena Elena con Lucía Elena con Lucía Lucía, Lucía, la excusa aquí fíjense nada no, no, no no, no aquí algo ha pasado algo de pareja algo de pareja algo de pareja sí que ella es esta que por eso está sorprendida ¿no ves? sí, sí, sí pero Alba cuando se ha enterado en la foto pues la una se ha tomado a ver y la otra se ha ocado claro, la amiga es la otra ¿qué ha matado a Candela? ella se ha suicidado claro, claro sí, la sospechosa es aquella de ella sí, la sospechosa es aquella de ella es aquella de ella es aquella de ella es aquella de ella esta está enamorada de esta y por eso ha enviado la foto para que la pillara que se enterara nooooh y me quedo mirando no por algo no por algo no por algo estas dos parejas estas dos, ¿entiendes? una es la pareja de ella y otra es la pareja de ella y aquella la madre y la madre se está archivando la culpa la tiene el strip por enseñar tú eres la mala tú eres la mala sí vamos a mal o vamos bien bueno no sé vamos a la pareja vale, entonces ella te es una pareja ellas dos son amandres ya porque están muertas una se ha muerto con el veneno y la otra se ha suicidado no, yo creo que se ha suicidado a las dos ¿eh? a esta la mataron se ha matado porque el veneno se metieron en el veneno y esta había y el suicidio y esta no porque realmente yo creo que si no se ha hecho vale, a esta la mataron ¿hayas la matado? no lo podemos decir es que sí a ver, yo lo he matado yo lo he matado ya yo lo he matado ya yo lo he matado pero lo han matado hayas la matado la matado vale vale ¿quién ha matado a la heria? ¿y quién es así? la María Ángeles claro, yo me he liado también con Lucia ¿también? ¿por qué? ¿porque sí? porque sí porque yo lo he matado yo lo he matado ¿verdad? 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 antes vale entonces, que ella no ha triumana a él pues están sorprendidas un lado no yo creo que ella mataba a ella y se asustina luego pues no hay que ser honradito ¿verdad? 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 5 6 5 6 6 Gracias por ver el video.